Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas Si me llaman el loco Porque el mundo es así La verdad es que estoy loco Pero loco por ti Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado Hoy me siento muy contenta porque me acompaña Francisco Rodríguez Hola Lilia, qué gusto estar contigo otra vez Y además porque Francisco Rodríguez vino acompañado Ah claro, está con nosotros el gran Pepe Newman Gracias Pancho Nuevamente en estos estudios y nos da muchísimo gusto contar con tu presencia y con tus conocimientos Lo mismo que con tu sátira Muchas gracias Pancho, gracias Lili Para mí serás Don José Newman Gracias Lili Porque ustedes son confianzudos Pero yo no tanto Y menos con el tema que vamos a tratar No, entra en confianza Entra en confianza ¿Qué te tomas para que atrevemos en confianza a todos? Deja que pasen los 10 primeros minutos Y entonces ya pasaremos con este Fuego Cruzado Porque fíjese Don José que me duele obviamente como a muchos mexicanos Todo lo que está pasando en nuestro país Me atormenta, me quita el sueño Es nuestro trabajo estar enterados todos los días Y no puede uno sustraerse de toda esta serie de acciones, de reacciones, de sentimientos Que nos caracterizan a los seres humanos Y de repente lo más sencillo, lo más fácil de admitir, de adquirir Inclusive que puede servir de justificante Es decir, está loco Decíamos de López Obrador No, es que ya se deschavetó No, es que está loco Es que no sabe lo que dice Esas son las expresiones más sencillas que pueden adjudicarsele a cualquiera Pero no alguien que tiene bajo su responsabilidad La conducción de 130 millones de mexicanos Me parece que es así como muy Pero Yo quisiera que habláramos No de ellos Sino de nosotros ¿Qué está pasando con nosotros? Yo no quisiera tampoco decir ¿Qué está pasando con el mundo y con los ciudadanos del mundo? Porque en todos los lugares hay guerra Pues sí, mala tarde Me interesa lo que está pasando en mi país La reacción de mi vecino El hecho de estar escuchando Que estos vecinos Tan correctos, tan propios siempre De repente en el elevador me dicen Nunca le he deseado el mal a nadie Pero quiero que estos se mueran Y entonces tienen reacciones de un gran enojo Pero también me encuentro el otro lado de la moneda Quienes justifican absolutamente todo lo que está pasando Pero también veo rostros tristes en las calles La gente que va a las plazas Unos van por trabajo Otros pretenden ir a comprar Yo no sé qué porque las bolsitas cada vez son más pequeñas Si es que llevan bolsas Si es que llevan bolsas Y los rostros cada vez son más tristes Si vamos ahora en diciembre nuevamente a ver el alumbrado Que seguramente lo van a volver a poner muy espectacular Porque hay pan y circo Pero los rostros de la gente caminando va encorvada No van con la alegría que yo veía Con mis ojos de niña y de adolescente ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Estamos cayendo en el síndrome de Estocolmo? ¿Nos estamos enamorando de quien nos azota? ¿Qué está pasando? Ay, Lili, primero que nada Muchas gracias por tu invitación Pues créeme que comparte el ánimo y la pregunta Y si me permites Voy a hacer un comentario general Como marco para entrar al tema O pretender entrar al tema Después de la guerra civil española Vino entre tantos refugiados Un eminente filósofo español Llamado José Gabos Y este tenía una característica entre otras Y es que su especialidad Era este famoso filósofo alemán Hegel Y él había traducido al español La fenomenología del espíritu de Hegel Y en ese sentido era hegeliano Y Hegel sin entrar en términos de su obra Hablaba de un concepto central Que era el espíritu Según él La historia es la concreción del espíritu A base de diversas etapas Que él llamaba figuras Y utilizando ese concepto Él se hacía la pregunta ¿En qué etapa del espíritu está la humanidad? Y de ahí derivó un uso coloquial Y es ¿Cuál es el espíritu de los tiempos? ¿Cuál es el ánimo? Las convicciones, las ideas De cada época y de cada país Tratando de identificar un poco La pregunta que tú has ¿Qué nos está pasando? Cuando llegó don José Gauss Pues el régimen cardenista auspició Entre otras cosas El que tuviera dónde vivir Y el que tuviera acceso a dar clases Puesto que había que aprovechar su talento Y entonces promocionaron sus clases Y extraña Pero afortunadamente Un grupo de mexicanos Hoy famosos Asistieron a sus clases Samuel Ramos Luis Villoro Octavio Paz Jorge León Portilla Unos diez ¿No? Y entonces Inclusive se les puso un apodo Que viene de las obras Del propio Hegel Ahorita se me escapa el nombre Y él los incentivó a esa pregunta ¿Cuál es el alma El espíritu de los mexicanos? Y se dieron cada uno A la tarea de responderla Y de ahí surgen los grandes libros Quizá el más famoso El laberinto de la soledad ¿No? Varias fueron Los aspectos que señalaron Cada uno de los autores Octavio Paz dijo Que quizá el Signo más característico De la cultura mexicana Es la soledad ¿No? Somos hijos De un violador Y de una violada Por eso no tenemos madre Por eso no tenemos padre Porque el padre es ausente Y violento Tenemos una madre dolida Sometida Y por tanto De ahí salimos Solos De ahí salimos Aítos De ahí salimos Débiles De ahí salimos Fallidos En el otro extremo En el otro extremo Está Portilla Que escribió un libro Que se llama La fenomenología del relajo ¿No? Y dijo Quizá Porque venimos De una realidad dolorosa Los mexicanos Hemos decidido Inconscientemente Hacer de todo Un desmadre ¿No? Para hacer vivible La tristeza Todos los mexicanos Tenemos la capacidad ¿No? De echar relajo En el sentido ¿No? En lugar de sufrir ¿No? Sorriete Vamos a ser broma De todo Entonces lo que nos constituye Es el desmadre ¿No? En fin Entre todas estas obras Yo creo que es obligado Porque yo creo que Efectivamente Cada uno de ellos Atinó en algo A uno de los rasgos Pero estamos hablando De libros escritos En los 40 y 50 Que además se nutren De la historia antigua De México Yo primero diría Que sin negar Que algo de aquello Subsiste Pues han pasado Muchos años de entonces Y México ha cambiado Entonces a lo que me quiero Referir es Yo creo Que algo de lo que ellos Dijeron Está en nosotros ¿No? Bueno pero entonces También tendríamos que aceptar Que si aquello ocurrió En los años 40 y 50 Si podría solamente Quedar un residuo No ha sido así En el caso de Galeano Cuando habla de la servidumbre En Latinoamérica Y de esta servidumbre Y de esta obediencia Que nos hace inclinar La testa ante todo Y eso si estaría vigente Hasta el día de hoy En la sesión De comisiones Del Senado Exacto Pues precisamente Por eso te digo Yo creo que Algunos de los rasgos Identificados Por aquellos autores Están presentes ¿No? No voy a querer hacer A qué filosofía barata Pero Me voy a apoyar en ello Yo creo que somos Un pueblo muy dado A creer Y voy a tratar De definir Creer ¿No? El que quiere saber Averigua Investiga Encuentra datos Y está siempre abierto A la posibilidad De un nuevo dato Que dé una nueva luz A lo que quiere entender Y por tanto ¿No? No le entrega Su fe a nada Como no sea Seguir buscando Es la persona inquieta ¿No? Que no es crédulo Que no da las cosas Por supuesto Sino que es curioso E investiga Después está el especulador ¿No? El filósofo Que piensa Genera ideas Y da en adoptar De las ideas Que lee o escribe Aquellas que más o menos Le simpatizan Entonces el criterio Es por qué tomas esas Porque a mí se me hace Que estas ideas Dan en el clavo Y luego está El último extremo El que cree Entendiendo por creer Aquel que da por sentado Y por hecho X cosas Sin averiguar Como el primero Y sin reflexionar Como el segundo ¿No? Yo diría Y esta flojera mental Más que creyente Sería crédulo ¿No? Pero ellos no dicen Crédulo No, si es creyente Porque te conviertes Convierte lo que dicen otros En un dogma de fe ¿Sí? Entonces yo creo Que un rasgo Yo lo llamaría Crédulo Yo estoy de acuerdo contigo Porque si le dices En torno a la palabra creer Hay varios ¿No? Crédulo Pero digamos Esta propensión A dar por hecho Ciertas cosas Que cualquier otro Que ve las cosas De manera diferente Dice ¿Pero de dónde sacaste eso? ¿No? ¿Por qué le crees sin más? ¿Por qué te crees así? ¿De dónde sacas eso? ¿No? Yo creo que el mexicano Yo creo que el mexicano Sí es dado a creer Con todas las facetas Que tú dices ¿No? A veces incurren errores Y por eso dices Quién demanda Por hablar de crédulo En otras ocasiones Dices Cabrón Insoportable ¿No? ¿Por qué? Porque es muy creído ¿No? Oye, fulano Está muy decepcionado ¿No? Porque ya ves que creía Y pues le fue mal Entonces ha vuelto Un descreído Todo gira en torno A esta actitud Muy nuestra De dar ciertas cosas Por sentado Quizá por flojera Quizá por falta de energía Quizá porque no queremos Saber muchas cosas Y es más fácil Pues darlo por sentado ¿No? Entonces yo creo que hay Algo de eso Que muchos de estos Autores ya apuntaban ¿No? Somos dados a eso Por otro lado Sin duda La herencia religiosa ¿No? Pues apoyó esta actitud ¿No? Tú tienes que creer esto Sin más De tal manera Que hablando De una fe religiosa También contribuyó A una actitud ¿No? No cuestiones ¿No? Tú crees Si quieres ser aceptado Tú dalo por bueno Y no andas criticando Ni andas poniendo en cuestión Y todo esto creo Que nos va llevando ¿No? A un punto en donde Yo coincido contigo Lilia ¿No? Nuestra actitud Es rara ¿No? ¿Cómo es posible Que haya unos Que dan por sentado Sin ver Sin cuestionar Sin preguntarse Y lo dan por sentado ¿No? ¿No? Y estamos viviendo En un momento En donde tenemos Dos fes Unos dicen La cosa es así Y otros decimos La cosa no es así Y no puede ser Que las dos cosas Sean ciertas Al mismo tiempo Algo está pasando Aquí La pregunta La pregunta sería Y si abriéramos Los ojos Y nos preguntáramos ¿Qué está pasando? Quizá algunas cosas De los que uno dice Sean ciertas Pero no todas Quizá algunas cosas De lo que el otro Ocurra lo mismo Pero esta polarización En donde ¿De qué lado estás? ¿No? Entonces si eres rojo Te toca matar al blanco Si eres blanco Te toca agredir al rojo ¿No? Estamos viviendo Una polarización Y yo creo que Si bien esta palabra Ha sido muy manida En últimos tiempos Yo creo que es un hecho ¿No? Andrés Manuel Y sus morenos De manera activa Y reconocida Por él Y por ellos ¿No? Como una actitud Políticamente rentable ¿No? Han estimulado Financiado Insistido En la polarización Ellos mismos Lo han dicho ¿No? Es decir Vamos a dividir A la sociedad Entre buenos Y malos Bueno Hay refranes Muy viejos Que te dicen Divide y vencerás Así es Así es ¿Verdad? Pero también Hay unas posiciones Que a mí me despiertan Muchas dudas Porque Esto que Acabas de narrar Me llevaría A que Andrés Manuel López Obrador Es un gran conocimiento Del pensamiento Y de la conducta De los mexicanos De la mayoría De los mexicanos De los mexicanos Que conforman Este grupo De creyentes Como dogma Y que él Es lo que Ha aprovechado Generando Esta división Entre aquellos Que investigan Que leen Que tienen Los ojos abiertos Y Me pregunto Esta parte Que tiene Los ojos cerrados Porque Los animales Los perros Todo eso Pues los seres humanos También Ahora ya no se tardan En abrir los ojos Antes los bebés Los abrían A los tres días ¿No? Pero ahora tal Parece que la apertura De ojos No se da Ni a los 60 Ni a los 70 Ni Y menos aún Cuando vas a cobrar Un chequecito De 3 mil pesos ¿Verdad? Entonces los ojos Se cierran Y Y hay elementos Está el bolsillo Está la tienda Está la falta De medicamentos Está todo lo que Hemos venido viendo Y que Y que como sociedad No reaccionamos Paco Sí Yo le preguntaría Aquí al gran Psicólogo Que es Pepe ¿Qué diferencia Hay entre El creyente O el crédulo Y el fanático? Porque creo que Creo que hemos caído En dos tipos de fanatismos También en esta polarización Quienes estamos en contra Lo hacemos con fanatismo Quienes estamos a favor También somos fanáticos Entonces ¿Por qué Este estadio superior De la credibilidad? Bueno yo creo que es una Diferencia de grado Pensemos en la historia De las creencias ¿No? Tú puedes tener una fe Y si El momento es Propalar la fe Te conviertes en un profeta ¿No? Evangelizador Llevar por las calles Evangelizando ¿No? Pero si en un momento Determinado La tónica No es propalar Una versión O una fe Sino combatir A los incrédulos Pues toda esta actitud Es belicosa ¿No? No sales a evangelizar ¿No? Sales a madrear Porque tienes una tierra Que conquistar Y tienes que quitar De enfrente A todo lo que se oponga Las grandes cruzadas ¿No? Entonces yo creo que Lo que hemos vivido En los últimos años En gran medida Para poner el nombre Y apellido ¿No? Ahora sí que la obra De Andrés Manuel Ha sido Digamos Propiciar Incentivar La polarización Y la fanatización Porque su discurso Es ese ¿No? Exacto No es solo la descripción Sino los que están Enfrente Son así ¿No? Si no hay que acabar Con ellos ¿No? Son despreciables ¿No? Los fifís Los machuchones ¿No? O sea Son lo peor Los aspiracionistas Entonces es obligación De los buenos Acabar con los malos ¿No? Porque mientras no Acabemos con los malos Pues el país está mal Y todos sufrimos Por culpa de estos No pues es Mandar a Mambrú a la guerra ¿No? Con fusil Y ahora a darle Claro Cuando la contraparte Se siente agredido ¿No? Pues obviamente Que reaccione Y dice Que ole ¿No? Entonces yo recién Decía Que si Desde mi punto de vista Si hiciéramos Una evaluación De los diversos Programas De la 4T ¿No? Sin duda Yo creo que El programa Que ha logrado Más resultados Es la polarización ¿No? La lucha Contra la corrupción Pues ellos dicen Pues ellos dicen Pues ellos dicen que sí Y los otros Decían que no En todo caso ¿No? Tenemos que aceptar Que no se ha acabado ¿No? Pero si algo En algo ha logrado El 100% Es la polarización Y tan es así Lo que tú decías ¿No? Así estamos viviendo ¿No? En un clima De tensión En un clima De confrontación Y en un clima De irritación Nos irritamos Mutuamente Pero yo me pregunto Nuevamente ¿Qué pasa Con la sociedad mexicana? ¿Qué nos está pasando A los mexicanos? ¿Por qué no reaccionamos? ¿Por qué no reaccionamos? ¿Por qué Por ejemplo Salen los padres De familia Que los niños No tienen los medicamentos Del cáncer Y hay un grupo Que protesta Y hay un grupo Tal vez mayor Que se queja Del que está protestando En lugar De apoyar De solidarizarse De solidarizarse Con esta protesta Vemos Que otros reaccionan Ahora Lo de los Trabajadores Del consejo De la judicatura Estamos viendo Cómo se nos Desbarata El poder judicial Se nos advierte Lo que está pasando Y que Tratamos En el caso De los informadores De decirle a la gente Oiga Esto del poder judicial No crees que es para delincuentes Ni para narcos Son todos Son las pensiones Son las agresiones Es el robo de su auto Es que Lo quieran desalojar De su casa Es la patria potestad Es todo Y la gente Se queda Es que los jueces Son corruptos Sí Los jueces Son corruptos Venden las plazas Estos escandalosos Del poder judicial Lo que han de querer Es un aumento De sueldo Ganan mucho Ya ganan mucho Vemos El renglón educativo Es verdaderamente O sea Yo decía Los padres de familia Tienen que salir Y decirle Oiga Mi hijo estaba en segundo año De primaria Cuando empezó la pandemia No puede Meterlo a quinto Porque Porque no sabe O sea Y los ves tan tranquilos No, pues ya va a acabar La primaria No, pues lo malo Es que lo agarró La pandemia Claro No sabe lo mismo Cuando ha habido Conflictos magisteriales Por los sueldos De los maestros Que no tienen nada Que ver Con la enseñanza Que sí es una cuestión Muy personal Yo decía Por cada maestro Hay 40 padres de familia Si esos 40 padres De familia Se organizan Se le van encima Al maestro Y se acaban Todas estas jugarretas Ah, no Pero tú ves Que pasa en Francia Que pasa Bueno, hasta en Venezuela Y aquí nada Y entonces Tú dices Bueno Que sí le tenemos miedo A los cocolazos Este Por desgracia Ya hay una ley Que impide Que uno esté diciéndole A la gente Oiga, pues manifiestes En contra Porque te vas a la cárcel Pero así estamos empezando Ahora con esta reforma Vamos a estar Como en España Cárcel al que hable mal Del rey Y entonces Esa es la sociedad La sociedad enferma A la que yo me Me refiero Estamos enfermos ¿Qué nos está pasando? Que no reaccionamos Tenemos que llegar A ver la telenovela Nos da frío Este Ya estamos hartos Del transporte Y dejamos la vida pasar Ahorita Ahorita Hablamos de El futuro De las generaciones ¿Cuál futuro De las generaciones? Habla de 4 y 5 años Los que van a salir De las universidades Estas del bienestar Y de las Rosario Castellanos 330 mil ¿En dónde están Los planteles? ¿Cuál es? Y luego que te mandan El posgrado De educación De educación y cultura Para la paz Y luego le ponen A la tienda Esta de Diconza Este Tiendas del bienestar Para la felicidad Se están burlando De nosotros Y luego ¿Cuál es ese? Ay las futuras generaciones No señores Dentro de 3 años A ver ¿Qué? ¿Qué pasa con eso? Yo Yo Necesitamos una zarandeada Vacunas Nos las dan diario Nos las dan diario Y las disfrutamos Necesitamos varios Yo creo que Ay perdóname Que soy tan intensa No, no vamos a nosotros Al contrario Yo vibro con tus palabras Y yo creo que Una de los rasgos Del mexicano ¿No? Es como un sueño Como la canción Aquel de ¿A qué le sueñas? ¿A qué le tiras Cuando sueñas mexicano? ¿No? A ver El que Está abajo Económica Culturalmente Lo que quiere es subir Quería Hoy tal parece que no Partamos de la base Que lo que quiere es subir ¿No? Entonces ¿Qué te parece Si vamos al corte Y lo dejamos En interrogantes? Órale Porque acuérdate Que si quieres subir Eres aspiracionista Y nada más Tienes con un par de zapatos Exacto Exacto Y un bocho Y un bocho Ya no hay bochos Ah entonces Ya te fregaste Una vírula Vamos al corte Enseguida volvemos Fuego cruzado Necesitan una asesoría legal Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Respaldamos tus actos legalmente ¿Qué te parece ¿Qué te parece Que te parece ¡Suscríbete al canal! Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. ¡Suscríbete al canal! Quintana Roo vive. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Bueno, una vez que nos hemos dado una vueltecita en la virula, ahora sí, ¿me quieres seguir explicando esto? Yo planteo esta idea como una hipótesis en la mesa, ¿no? El que está abajo quiere subir, ¿no? Y entonces lo que lo dinamiza es la posibilidad de subir. Entonces, si tú conoces a alguien que te puede ayudar, pues frecuéntalo. Si tú puedes hacer algo para subir, pues hazlo, ¿ok? El que está arriba sabe que hay gente que quiere quitarlo para ponerse. Entonces, ¿cuál es la actitud? Si el de abajo quiere subir, yo tengo que estar vivo del que quiere subir para que no suba, ¿no? Porque si sube, me quita. Entonces, hay una lucha. El sueño es subir. Y el sueño, el que está arriba, ¿no? Es que no lo quiten. Y los mexicanos somos los de la cubeta de la langosta. Exacto. ¿Verdad? A la langosta que si quiere salir, las demás la bajan. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que sí estamos viendo, no? Que gente que históricamente pertenecía a un sector de la población, digamos, que no se encontraba en la punta de la pirámide, ¿no? De pronto tiene acceso con esta corriente política, ¿no? Pues obviamente que están dinamizados, están activados, ¿no? Y no se le acaban del gusto a la pasión. Y, por supuesto, no solo no se quieran ir, se quieren quedar. Y para ellos su ambición es hacer todo lo posible por quedarse. Y de este entusiasmo o voracidad, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Hasta acciones exageradas innecesarias, ¿no? Dices, bueno, ¿por qué tanta insistencia en todo lo que hacen? Pues porque están enfebrecidos, ¿no? Están estrenando con una mano, ¿no? Y en ese sentido es entendible que le prendan veladores a su santo, ¿no? Pero son poquiteros, ¿no, Pepe? Porque son tres mil pesos bimestrales, en el mejor de los casos. Y con eso creen que ya le hicieron. Mientras que carecen de servicios médicos, de medicamentos, de que sufren cotidianamente la carestía. Van al mercado y esos tres mil pesos se les agotan en una semana o menos. Quizá fue impreciso. Yo me refería a aquellas personas que llegaron a posiciones de poder, ¿no? Ah, ok. Ellos están que no se le acaban de gusto. Están festejando. Es como Clara Brugada que, ¿verdad? Para que hacemos más antecedentes. Como el propio Batres. Como el propio Gerardo Fernández Noroña. Ahí no son tres mil pesos, ¿eh? Voy a utilizar una expresión muy de fifí, ¿no? Pero están comiendo caliente, mano. Tres veces al día. Claro. Entonces, ellos no se le acaban del gusto y la pasión. Y a ellos les conviene mucho incentivar esa polarización que los va a mantener en el poder. ¿Esto es humano o es por partido? Porque lo vimos hacerlo con los del PRD. Entonces, parecía que es humano. Navarrete, por ejemplo, en una ocasión que tenía yo que ser anfitriona de un grupo. Se me ocurre preguntarle qué tequila prefieres. Y me da un nombre y yo lo pido a donde iban a servir la cena. Y me dicen, ese no te lo puedo mandar por copeo porque cada copa vale once mil pesos. ¿Qué tequila es ese? Estás hablando de Carlos Navarrete. De alguien a quien... Carlos Ahumada, cuando era secretario de finanzas del gobierno de Guanajuato. Este era del Partido Comunista. Así es. Y se enojaba el entonces gobernador porque le decía, ¿por qué mantienes este grupito de izquierdosos ahí y les das una lana? Es que hacen unas bohemias a todas, les decía Almada quien ya murió. Pero eran muertos de hambre. Esa es la palabra clara. Eran de los come cuando hay. Y que de repente, una copita de once mil pesos. Hombre. Que además, quién sabe si le pusieras dos copitas, una verdadera y una falsa, identificaran cuál era la buena. No tengo idea. Quizás sí. Y era muy común en aquella época cuando llegan a ocupar ciertas posiciones con Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. Y encontrarte en los restaurantes siempre con botellas de vino, quién sabe si caras o no, pero siempre comían con vino. Dejaron a un lado el refresco de cola. Pues se acabaron la caleza, no se fueron a meter todos ahí. Exactamente, el restaurante la caleza. Se acabó el tepacho y el agua en tamarindo. No como. Sí. Pero bueno, tú decías, ¿no? Yo digo, por los que llegaron al poder, pues no se le acaban. Y entonces ellos están estimulando la polarización y la fanatización. Por un lado, porque están festejando. Y el festejo tiene que ser abierto, manifiesto, enfático e insistente. Por otro lado, están estas personas que recibimos, ¿no? Porque estamos todos los mayores de edad con estas becas del bienestar. No voy a comentar, desde yo le voy a decir lo que escucho, ¿no? Para los familiares de cualquiera de las personas del servicio, ¿no? El que sus papás reciban tres mil pesos es un aliviane para ellos, ¿no? De otra manera, ellos tendrían que poner algo a los papás. El hecho de que los papás reciban tres mil, no, hombre, ¿no? Pues son los primeros que los van a llevar a votar, ¿no? Porque les hace una quita a ellos, ¿no? De otra suerte, ellos tendrían que ponerle. De esta forma, las becas del bienestar les alivianaron a mucha gente el tener que echarle la mano a sus papás. Y de otra parte, y yo lo celebraba al principio, cuando López Obrador, como jefe del gobierno del entonces departamento del Instituto Federal, comienza a dar este tipo de apoyos... 600 pesos. Que eran 600 pesos, pero que obligaban a que el anciano de la familia volviera a ser respetado y cuidado por sus familiares. Que ya no fuera la especie de mueble que se arrincona y no se tiene. La carga. La carga también. Entonces, esa ventaja tenía en aquel momento. Pero luego, cuando comienzan a proliferar este tipo de apoyos, que ya no son apoyos, ya es compra de voluntad y compra de votos. Entonces, ahí es lo criticable. Porque hay apoyos para las mamás que no tienen esposo, para los hijos, para los uniformes, para los zapatos, para los útiles escolares, la televisión que les dio Peña Nieto el sexenio pasado. Un caso personal muy cercano. Una trabajadora de la casa de ustedes recibía, junto con su familia, el doble de lo que le pagábamos en casa. Claro. Porque tenía una hija que era madre soltera, porque ella misma era madre soltera, porque el mayor de sus hijos ya iba a la preparatoria, y porque tenía, aparte, viviendo con ella su mamá. Claro. Y cuando hubo el reparto de los monitores de televisión, a ella le tocaron dos, la de su mamá y la propia. Entonces, le decía yo, oiga, ¿usted tiene más televisiones que yo? Con una adicional. Y es, este tipo de programas de apoyo, estamos conscientes de haberlos visto desde la posguerra, así acá en muchos países, ¿no? surgieron con una metodología diferente, y es ayudarlos, pero condicionarlos, ¿no? De tal manera, vamos a darle una beca al niño, siempre y cuando el niño permanezca inscrito, y a ti te toca llevarlo inscrito. Siempre y cuando el niño tenga sus vacunas, entonces a cambio tú lo tienes que llevar a vacunar. Pero ya no hay vacunas. Entonces implicaba... No, pero entonces con nuestra época, las becas eran de acuerdo a tu promedio escolar. Era a cambio de algo, ¿no? Pues ahora sigue siendo a cambio de algo, a cambio de tu voto. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces ya no importa si tienes vacunas o no, siempre y cuando votes. Entonces el cambio de uso, ¿no? Pues es el que se ha convertido en un artículo, en una transacción económica, ¿no? Porque ya no es una política pública. Así es. Es otra cosa muy diferente. Así es. Ahora, tampoco puedes exigir la vacunación porque no hay vacunas. Sí, claro. Eso, Pepe, del lado de los crédulos, pero del lado de los incrédulos, ¿qué nos está sucediendo? Vuelvo al ejemplo personal. El día posterior a las elecciones, yo identifiqué en muchísima gente un sentido de frustración, de enojo. Tu servidor mismo lo sentía. Me sentía enojado, burlado y frustrado ante la imposibilidad de poder hacer algo para cambiar esa situación. ¿Qué nos está pasando a los que nos sentimos, a los que no creemos y nos sentimos frustrados y enojados? Bueno, ahí hay algo que también es inveterado en nuestro país, ¿no? Nuestra educación inveterada nos ha alejado de los intereses de la vida pública, ¿no? Entonces, la cosa pública no es para ti, ¿no? Entre que los políticos son una bola de aviesos. Aquí no se habla ni de política ni de religión. Entonces, la gente buena no se mete en eso. Segundo, ¿para qué te metes en líos? Tú dedícate a lo tuyo. Entonces, hemos vivido ajenos de la vida pública y solo salimos a protestar cuando nos toca, ¿no? De otra manera, pues, no lo sentimos nuestro. Entonces, cuchichamos, criticamos, insistimos, nos quejamos, pero cuando el asunto, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? No, espérate, ¿no? No es para tanto. Pero esta insensibilidad debe tener un origen, porque puedes permanecer lejos de la vida pública y de que, pues, a lo mejor no te importe si hay sega almexo, qué sé yo. Pero no puedes permanecer sin ver que hay 100 crímenes cometidos todos los días, que hay 50 mil desaparecidos, que si volteas a tu entorno hay asaltos, que las muchachas están desapareciendo. O sea, puedes cerrar los ojos. Eso tiene que tener algo, algo nació en el mexicano para que pueda permanecer impávido ante este tipo de situaciones. A lo mejor puedes decir, bueno, pues, si ya el cilantro subió, ya no le pongo la salsa, ¿no? O trabajo más para, aunque ya no haya carne tres veces a la semana una. La cultura nacional es... Pero los crímenes, la falta de medicamentos, todas esas familias que vieron morir a su gente a la puerta del hospital porque ya no recibían para la atención de COVID, ¿todo eso ya nos ha insensibilizado a este grado? Sí. Yo creo que por un lado... ¿Es la leche, el aire, los huevos? Por un lado, nuestra tradición cultural es no quiero problemas, ¿no? Sí, algo que citaba Lilia. A la mayor parte de nosotros crecimos en hogares donde los padres decían en las reuniones familiares vamos a platicar, pero no de política ni de religión porque terminamos enojados o hasta peleados. Exacto, exacto. O sea, la vida pública es de los políticos, los políticos son malos, no te vas a meter de político, ¿no? La vida pública es perder el tiempo, preocúpate por conseguir una chamba que te pague, ¿no? Entonces, la acción voluntaria, el interés ciudadano, la filantropía, ¿no? Pues sí están muy bien para el discurso, ¿no? La caridad. De ahí a que hagamos cosas, no. Es esfuerzo y es conflicto, no. No te metes en pedos, como diríamos, ¿no? Pues yo puedo entender, por ejemplo, que López Obrador no quiera dejar el poder, que le llevó 18 años y que diga, pues de aquí yo no me muevo. Y ahí sigue en Palacio Nacional, ¿eh? Pues sí, pero es como si tú te compras una casa y vas a hacer todo lo posible por seguir viviendo en esa casa, porque te gustó, porque tú la construiste, y así tengas que trabajar tres veces o a lo mejor ir a robar, pero ahí te vas a quedar. Eso lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que sean tantos los hogares en México que las señoras ya no tienen para darles de comer los nutrientes suficientes a sus hijos para que vean cómo está esa educación y no salgan con un sartén y un cucharón. O sea, eso no lo puedo entender. No puedo entender que no salgan a pelear las escuelas de tiempo completo. Pero es un problema que ha existido siempre. Por ejemplo, en otras democracias, en otros países, hay organizaciones, la gente se organiza para salir a protestar por el incremento de precios. Y dicen, si subió la carne, vamos a comer carne. Y la gente colectivamente dice, no comeremos carne. Y así obligan a que el precio baje. Aquí en México nos pueden subir los precios como les dé la gana. Bueno, no nos quejábamos de los gasolinazos y hoy el litro de gasolina está en 27 pesos, por el amor de Dios. Y dices tú, bueno, ¿y dónde está la reacción? Como diría el santo, eso es falso, no ha subido. Él no ha pedido prestado. Él no ha mentido y la gasolina no ha subido. Ni un peso. Sí, el último informe lo dice. Tú no estás de acuerdo. Eres fifí, machuchona, malintencionada y ojete. Oye, lo trajiste para que me dijera todo eso. Es que es una mesa de ojete, porque estamos poniendo en cuestión la fe reinante. Obviamente los están en el poder, pues tienen que cultivar eso, pues de eso viven. Y los otros, como tú dices, sí es de pasmo, ¿no? Sí, ¿por qué no reaccionamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque implica hacer. ¿Y ya estamos domados? Sí. ¿Nos domaron? ¿Nos hicieron lo que al perro del circo? Nuestra cultura es, nuestra cultura es, mira, saber implica estudiar, ¿no? Si puedes vivir sin estudiar, ¿para qué vas a estudiar? ¿No? Por otro lado, tratar de cambiar algo implica un esfuerzo y puede que riesgo, ¿no? No estarás bien como tú quisieras, pero ¿para qué te metes en líos? ¿No? Porque eso significa perder el tiempo en reuniones y luego te vas a meter en acciones públicas y quién sabe que te pueda pasar. No, 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 no te metes en problema, tú haz lo tuyo, ¿no? Y ya. Es pasmoso, pero sí, pero si me permites voy a llevarlo a mis terrenos, ¿no? Yo me la paso escuchando historias privadas, ¿no? Y uno se sorprende cómo hay historias que no son pocas, ¿no? En donde tú, como el que escucha, ¿no? Dice, si yo estuviera en el lugar de esta persona, yo no haría lo que está haciendo, ¿no? Sin embargo, escuchas que lo hace, ¿no? Si yo estuviera en ese lugar, yo no aguantaría esa vida, ¿no? Pero estás viendo que la aguanta. Y entonces la pregunta es ¿por qué lo hace? ¿Por qué él es como es? ¿No? Ya no soporto a mi marido, doctor, porque fíjese que bebe y para acá y para allá. Oiga, señora, y bebé antes, sí, desde que éramos novios bebía, pero era muy simpático, ¿no? Lo que pasa es que ahora ya se pone muy necio. Muy bien, entonces, ¿por qué le sorprende que beba si desde que lo conoció bebe? O se lo ligó en un bar. Pero si a usted le parece insoportable, ¿no? Pues, ¿por qué no le pone fin? Ay, doctor, a esta edad, no es fácil, ¿no? ¿Y qué hago? Entonces, si bien ya no lo aguanto, la opción la veo como costosa o peligrosa. No, mejor me aguanto. Entonces, me desahogo por el lado de la queja. Yo tengo con quién quejarme y me dice pobrecita, pues yo ya, ¿no? Porque pasar de la queja a la acción, ¿se imagina? O sea, lo corro de la casa y luego, ¿no? No, pues tengo tal edad. No, doctor, ya está muy cañón, ¿no? Pero vive usted peleando si vive usted así. Pues sí, pero ¿cuál es la opción? ¿No? No, no, mejor así me aguanto. ¿Y la opción no sería que lo hagan otros por nosotros? Cada vez más vemos en los medios que hay quienes dicen pues que el ejército ya asuma su papel y dé un golpe de Estado porque esto ya no puede seguir así. O con los recientes actos de terrorismo en Guanajuato pues que se digan que digan ya Trump dijo que si hay actos de narcoterrorismo en México va a mandar a los marines. Ojalá y los mande pronto. Ojalá y gane las elecciones Trump para que mande a los gringos a arreglar todo este desmadre. Acuérdate de que he dicho que decía todo lo que quiere es sacar las castañas pero con la mano ajena. Claro, la mano del gato. Sí, yo me quemo. Ojalá alguien lo hiciera. Entonces está la Virgen de Guadalupe que es poderosísima, están los Estados Unidos que son poderosísimos, están los partidos que algo deben hacer, están los ricos, los ricos seguro no van a aguantar. Bueno, los chinos, están los chinos. El secreto es que otro haga, ¿no? Porque, pues, yo estoy contento, ¿no? Pero aparte no estar contento, hacer, correr riesgos, esforzarme, no. Si ya no estoy contento me estás pidiendo que la pase peor. Si finalmente quejar tiene una ganancia secundaria, ¿no? quejarse tiene muchas ventajas, ¿no? Uno, llamas la atención. Dos, si te sabes quejar bonito, ¿no? Hasta te buscan. Como plañidera. Exacto. Te contratan. Hay gente que lo que hace es vivir de contar sus desgracias, ¿no? Y es popular, la invitan, oye, platícanos que te ha ido muy mal, sí, hombre, ¿no? Y entonces tienen un show gratis, durante una hora escuchan una telenovela gratuita, le disparan un café, oye, ¿qué gana esta señora quejándose? Público, ¿no? Que no ves cómo le invitan y luego le elogian, oye, qué aguante tienes, qué capacidad de comprensión, o no, yo no podría como tú. Entonces esta persona puede decir para que vean, ¿no? Yo tengo dones superiores, ¿no? Quejarse es una ganancia secundaria, sí se gana la gente quejarse. ¿El crédulo es optimista? ¿Y el incrédulo es optimista? El incrédulo se pone en el riesgo de no creer, quiere decir aceptar que pueden pasar cosas que no te gusten. Y entonces, pues es aceptar que vives en esa duda. En cambio, el crédulo se blinda, ¿no? Yo digo que Dios es muy grande y a mí no me va a pasar nada. Y ya. Entonces yo no estoy pensando lo que me va a pasar, yo ya le encarga a Dios que me cuide, ¿no? Y como Dios es muy grande no va a pasar nada. Y ya, se quitó la preocupación. Es como aquel viejo chiste, ¿no? De que se encuentran dos amigos y uno va cabizbajo por la calle y el otro viene muy contento, caminando también. Dice, ¿qué, hola, ¿cómo estás, hermano? Pues bien, hay más o menos. ¿Por qué, hombre? Mira, está muy padre el día. No, es que estoy enfermo. ¿Qué tienes, hombre? No, es que tengo que ir al hospital. Uy, qué padre, televisión todo el día, acostadito, enfermeras, pellizquito. No, hombre, qué ha todo dado. No, dice, es que tengo sida. Hombre, la enfermedad de moda. ¿Qué bien, hombre? Dice, es que me dijeron que me quedan dos meses de vida. Se te van como el agua, hermano. Pero comparto, eres cruel. Comparto tu impresión, es una conducta inaudita, es una conducta que parecería irracional, sí. Y sin embargo, no, es una conducta muy frecuente. Y que se den todos los niveles. Así es. Sí, claro. Porque lo que acabas tú de citar con la señora, yo lo he escuchado. Así es. Desde las mujeres que han ido a levantar actas por violencia intrafamiliar. Y que yo digo, no tiene usted un sartén ahí a la mano que le azote un... Es que, pues, tendría que salir a trabajar y los niños. Bueno, pero eso es a un nivel. A otro nivel, una mujer, pues, relativamente famosa, me dijo, tengo miedo de que pretendo separarme, me pega y se me va a venir toda la prensa encima, ¿me ayudas? Por supuesto que sí. Una semana después, la veo, ¿qué pasó? No, pues no, porque apenas le hice mención y que me quita las tarjetas de crédito. Entonces, bueno, esas son acciones, actitudes y bueno, finalmente, resoluciones que son, se toman personales. Cada quien hace de su vida un papalote y lo echa a volar. Pero aquí ya son situaciones colectivas en donde el daño es parejo. Es parejo. El problema es que la opción sale más cara. Vuelvo al asunto. Por extraño que parezca, sufrir paga. Es una cosa paradójica, pero sufrir paga. Si no, la gente se quitaría el sufrimiento todo el tiempo y no solemos hacerlo. Y entonces la pregunta no es, es que algo gana o algo deja de perder. Entonces, en el fondo no es tan ilógica. Lo que pasa es que nosotros no vemos pero qué gana en esas condiciones. Solo cuando la analizamos entonces encontramos lo que tú dices, ¿no? Es que una vez que le pregunté y me dijo no, pues sí, si veo dónde está su pérdida entonces ahora ya entendí por qué le saca, ¿no? Si veo dónde está su ganancia en primer, prima facie no se ve, ¿no? Pero, ¿qué gana este cuate viviendo como vive, no? Dime qué gana, pues algo gana, ¿no? Y este ejemplo de las tarjetas de crédito también se da en lo colectivo. Si te quito, si no votas por mí, te quito, no la tarjeta de crédito, te quito el apoyo que te estoy dando. Sí, claro. Entonces, por eso también es difícil que toda esta población crédula vaya a intentar separarse de quien le está dando el apoyo. Bueno, lo que ellos han dicho, me acuerdo, no hace mucho tiempo que fue presidente de Morena, Jace Kopoletsky, Jace Kopoletsky, sí. Dijo, Loxo Brador también lo dijo, pero ella lo dijo de manera explícita, ¿no? Mire, el problema es que si ayudamos a la gente pobre a salir de pobre, luego se vuelven en clase media y entonces ya critican todo porque quieren más, ¿no? Y entonces, pues ya no son afins al movimiento, ¿no? O sea, a usted lo que le conviene es que el movimiento sea nutrido, pues claro, ¿no? Por gente pobre e ignorante. Entonces, la gente, mientras está en esa condición, nos necesita. Jade Kopoletsky que vive en una mansión en Tecamachalco. Ella ya salió. Pues es la misión, hermano. Sí, claro. Pero es que era muy precoz, ya ves, sus niñitos, ¿verdad? No, tenemos unos casos. Que ya tendremos oportunidad. Pueden ser tus clientes todos. No se han fijado, ¿no? Este es un detalle buenísimo, ¿no? Bueno, primero, no sé si ustedes vieron el acto público en el Zócalo del día 10 de octubre. Sí, claro. Es buenísimo, ¿no? Sí. Curiosamente, no se anunció mucho. ¿No? Curiosamente, no. Provocó un enorme descontrol en todas las ciudades de embotellamientos, etcétera, porque cerraron, según me platicaron, desde Avenida Juárez hasta Circunvalación. sí. y el evento este fue exclusivamente para la élite de la 4T. Claro. Tú me lo comentabas. Tú me avisaste incluso que estaba sucediendo, porque yo no sabía. lo que es el nacimiento de una nueva fiesta nacional, ¿no? Entonces, primero, pues van a crear su fiesta nacional el 10 de octubre, ¿no? ¿Y por qué? Pues necesitan una fiesta nacional propia o que no, ¿no? ¿Quieren su ley, su constitución, su fiesta, ¿no? En segundo lugar, ¿cuál es el objetivo de esa fiesta? Pues celebrar a la república. Oye, pero te refieres a la división de poderes, no al presidente. Los discursos fueron en ese sentido, ¿no? Después de la gloriosa batalla e independencia, ¿qué crees? Aquello se permitió y acabó en el primer imperio mexicano. Estaba a punto de fracansar. Salvo que el heroico pueblo rescató, ¿no? Deshizo el imperio y creamos la república. ¿Qué estamos celebrando hoy? La toma de posición del primer presidente de la república. Y a partir de entonces este país es un avatar entre malos presidentes y presidenciarios. O sea, ahí les voy, ¿no? Juárez, Madero, Lázaro Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. Y aquí nuestra presidenta, ¿no? Entonces, no sé cómo le van a poner el día de la república o el día del presidente. Entonces ya van a tener su fiesta, ¿no? Pero a lo que me refiero es esto que decíamos, el detalle que les quería platicar. No sé si vieron el día que este compañero Noroña, que es de humorismo involuntario, ¿no? Increíble. Si no uso saco, no uso saco, sino casaca, ¿no? El saco militar es acinturado y con faltón, ¿no? Bueno, así fue. Segundo, el saco militar tiene ganuras, ¿no? Galones, o sea, franjas doradas, ¿no? pues él se puso una tira bordada, ¿no? Que es rojizo dorada aquí y luego se abrió la solapa y entonces todo el filo es dorado y el cuello es levantado como casaca militar y se puso aquí una tira dorada. O sea, estaba vestido de Iturbide. Esa casaca está inspirada de Iturbide. No, pero él está convencido, ¿no? O sea... Y esas casacas son muy similares a las de Evo Morales, ¿no? En Bolivia. Exacto, exacto. No, yo estoy seguro que él está convencido, ¿no? Que la presidencia está en su camino. Si no le toca, bueno, la historia puede ser, pero si fuéramos justos, le toca. ¿No le toca a Andy? ¿Andy López Beltrán? Bueno, Andy es un servidor público que no piensa en ese tipo de exageración. Que no es aspiración. Oye, claro, ¿cómo? ¿Ya lo escucharon hablar? ¿Cómo crees? ¿Ya lo escucharon hablar, Andy? No. ¿Salió? ¿De verdad no lo has escuchado? Lo trataron de entrevistar al término de la toma de protesta de la señora Sheinbaum, los compañeros de latinos se le acercaron y dijeron, no hay entrevistas, dímenos a ustedes, ¿eh? No me digas. En serio, de verdad, te lo juro, es otra cosa. Es de que se estaba burlando. Oh, así habla. Sí, yo sé, yo sé. Qué barbaridad. No, pero ciertamente, estamos ante un fenómeno en el sentido doble, ¿no? Algo cuyas dimensiones son inmensas y el fenómeno viene, ¿no? Pues de que es una cosa rara, ¿no? Es un producto raro, ¿no? Que nos tiene a todos afectados. Unos están en el gozo de estrenarse en el poder, ¿no? Otros estamos en el pasmo de qué es esto, ¿no? Y unos en el pozo. Así es. Pero es un fenómeno doble. Son fenómenos los que están ocurriendo hacia allá y es un fenómeno lo que está la actuación de la sociedad. Así es. Creo que es. Está fenomenal. Está fenomenal. ¿Habrá algún momento en el que reaccionemos como sociedad? ¿O ya esto va a ser permanente? Un círculo. A ver, yo tengo la impresión de que y tampoco estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Los grupos que llegan al poder con su propio llegar al poder se inoculan de un virus que es la disputa por el poder entre ellos, ¿no? Antes le disputaban el poder a otros. Una vez que llegan al poder acaban disputándose el poder entre ellos. Esa es la fenomenología, ¿no? Es como el que se asolea mucho te va a dar cáncer, ¿no? Puede que no, pero lo más seguro es que sí. Bueno, el que ambiciona el poder pues lucha contra el que lo tiene y una vez que llegan, ¿no? Pues entonces la ambición del poder los empieza a dividir. Uno. Dos. la situación en la que han llegado al poder no está nada fácil. La inseguridad, la economía, los servicios, ¿no? Entonces tampoco les va a ser fácil lidiar con esto. Entonces, tensiones entre ellos y una realidad difícil de sobrevivir y de manejar, pues de alguna manera auguran una situación de tensiones que no sería remoto que llevara a un conflicto interno. Y entonces esto va a empezar, digamos, a deteriorarse con un problema que se traduce en eso que tú dices, ¿no? Eso posibilitará un cambio. Pero si aún entre ellos empieza a pasar esto, ¿no? Eso no es suficiente porque entonces el votante va a decir, bueno, ya no creo tanto en ellos al ver esto, ¿no? Pero ¿por quién voto? Ahora, ¿en quién creo? Entonces tendría que haber en paralelo, mientras hay un deterioro de aquel lado, ¿no? el surgimiento de algo, alguien creíble. Y la oposición está, pues no sé, liquidada, desprestigiada, aita, ¿no? Y está metida en sus propios problemas personales, ¿no? Digamos, la prioridad del presidente del PRI es hacerse de malio, ¿no? O sea, cuando la prioridad de un partido es expulsar a una de sus figuras históricas, o sea, esa es la prioridad, sí, ¿no? La prioridad de Marco está en sobrevivir, bueno, y entonces la realidad, ¿qué? No, están metidos en sus broncas, entonces tendría que ocurrir, por un lado, ¿no? un deterioro del grupo en el poder y por otro lado el surgimiento de una opción. Yo no la veo pronta. No es que me guste, pero yo no la veo pronta. Se dice que para que puedas resurgir tienes que tocar fondo. Exacto. Nos estamos acercando a tocar fondo porque, por ejemplo, la corte se ha mantenido callada, pero porque creo que necesita el peso de la argumentación suficiente para poder decir esto no va, ¿no? y porque están aplicando una ley de manera retrospectiva que está impedido porque no se siguieron los reglamentos para las autorizaciones por 20 mil cosas que estos señores de la 4T han venido rechazando una por una, pero ya se hizo un volumen y creo que eso es lo que están esperando y no sé si también en algún, de alguna manera nosotros estemos esperando lo mismo, que esto reviente porque va a tener que reventar con el Tratado de Libre Comercio porque va a tener que reventar con la fuga de capitales porque no habrá inversiones porque vendrá el desempleo porque a lo mejor hacen una reforma fiscal que nos ahorca con pagos de impuestos mayores porque van a subir el costo de la luz más de la gasolina porque la paridad peso dólar va a ser diferente porque el kilo de jitomate nos va a costar muchísimo más caro o sea, por un todo como si fuera un barro que poco a poco va acumulando hasta que revienta supurando supurando perdón no nos va a pasar eso bueno, habría que preguntar si vamos a vivir para verlo yo me lo pregunto contigo pero yo lo que veo en mi alcance morena aparte de este exceso yo lo que veo es este dogmatismo de pensar asumir y afirmar que las medidas que han propiciado e impulsado son necesarias e históricamente deseables buenas benéficas y no están dispuestos a la crítica lo afirman lo creen lo imponen y lo repiten si lo viéramos un poquito desapasionadamente el caso que tú decías oye esto de la reforma judicial no se les va a voltear te zaparon un problema complicado se les está complicando claro ellos sienten que ya que nos metimos ahora le meten acelerador hasta salir del otro lado pero no se está viendo fácil que vayan a salir del otro lado y si salen esto va a estar muy tropezado desataron la inseguridad por lo que se quiera y bueno tarde o temprano el costo está subiendo vemos en Sinaloa vemos en Chiapas entonces están seguros de que es una política atinada pues hasta ahorita han sostenido que sí pero creo que cualquier observador objetivo diría pues la situación se le está complicando porque los gobernantes son ustedes y tarde o temprano esto se está complicando se les hizo fácil quitar recursos a la administración y a los servicios porque los necesitaban para las becas del bienestar y para el tren maya y en ese momento el asunto fue dame de allá ¿no? pero las presas están vacías Chalco está inundado las carreteras tienen baches paran los camiones en todos lados entonces en un primer momento se les hizo fácil secar allá para tener para acá ¿no? pero hoy los rezagos se van acumulando entonces ¿qué van a hacer cuando tengan que enfrentar las consecuencias de esas decisiones? yo creo que en este momento por lo menos en el discurso ellos no lo ven confiarán en que van a obtener ingresos a través de más créditos ¿no? y volviendo a lo del barro y a la acumulación de elementos y pruebas para echar abajo la reforma judicial que actúe la Suprema Corte como está obligada a actuar ¿se respetaría el fallo? porque no me salgas con eso de que la ley es la ley no creo que se atrevieran a hacer lo contrario mira tienen ahorita tres votos viene un cambio ahora en noviembre de otro ministro serían cuatro y cuatro pero la presidenta de la corte tiene un voto de calidad que desempate el asunto y yo creo que si están tan callados hasta ahora es porque realmente están llegando a un análisis muy serio suficientemente sólido como para dar una determinación porque están actuando como si la reforma los cambios que han hecho ahora tuvieran efecto inmediato cuando todo lo que empezaron a hacer fue con la ley anterior entonces no puedes ir en retroceso o sea son muchos los elementos Paco y muchos los frentes y muchos los frentes entonces ¿hasta dónde? ahora ¿tú crees que no hay un grupo de empresarios dispuestos a solventar los gastos y lo que requieran los trabajadores del Poder Judicial para que se mantengan? yo creo que sí no esa falta de solidaridad que los caracteriza pero están afectando sus propios intereses ellos mismos se van a quedar a quedar sin poder ampararse en contra de una resolución que les pare una obra a la mitad y no les paguen el problema yo lo veo así ellos han logrado sumar a sus clientelas primero a todos los militantes de Morena en cuanto llegaron al poder López Obrador les dio cargos entonces los tiene de este lado segundo a toda la gente que les da pensiones del bienestar los tiene de este lado tercero al ejército primero por su lealtad institucional y segundo por las nuevas obligaciones los tiene de este lado a los empresarios le dice bueno se van a pelear conmigo se quedan sin contrato bueno no porque alguien tiene que construir el tren vaya no no pero esos contratos los contratos jugosos ya se los dio al ejército ya se nos está dando a la iniciativa exactamente entonces hábilmente ellos han identificado sus varias clientelas y reposan su confianza en esas clientelas si tú y yo somos empresarios menores pues no somos machuchones pero digamos una reunión de machuchones a ver tú machuchón que estás inconforme si te vas a ir vas a dejar el negocio que tienes aquí te vas a ir bueno no entonces yo hubo estos días una reunión de Carlos Slim y el presidente del consejo pero Carlos Slim hijo no padre no el hijo no fue el padre fue Carlos Slim el U y el presidente del consejo colonial empresarial este señor Cervantes que ni es empresario ni es nada es un es un prestanombres si claro además entreguista y falso esos consejos están formados por gerentes no por los dueños de el capital entonces ya estuvieron tres horas con la señora Sheinbaum ya les leyó la cartilla ya se doblar y con les lee la cartilla con esto que decía Pepe no más contratos o auditorías fiscales y como todos están en falta mejor se pliegan entonces los que quedamos son no eres machuchón no eres el ejército no no tienes cargo público o sea es un pobre infeliz no entonces somos los que estamos en esta actitud no de cuestionamiento de las cosas porque los demás están ubicados cada uno en su posición y yo pienso que mientras digamos los mecates no se desaten no pues van a seguir ahí coincido contigo aguantarás mucho los mecates yo creo que un buen rato sí vamos a ver y ahí se mezan pues tú dijiste hace un momento no nos va a tocar cada chango su mecate cada chango su mecate muchísimas muchísimas gracias por el favor de su atención muchas gracias don José gracias a ti gracias 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 ha sido verdaderamente aleccionador gracias gracias aunque hasta el apetito me quitaste de plano de plano Paco te vamos a dar adelgazaremos te vamos a dar un tamás de chipilín del bienestar gracias muchas gracias por el favor de su atención nos vemos el próximo viernes si nos lo permite y mire parece muy bien todos estos análisis pero usted empuje algo tiene que pasar algo nos tiene que pasar y no va a ser por obra y gracia de la Virgen de Guadalupe ni por los Estados Unidos por una reacción que todos esperamos que como mexicanos tengamos y no es la de agachar la testa gracias fuego cruzado donde tarde o temprano todos somos protagonistas la de agachar la 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 ¡Gracias!